Vamos a ver que pasa en estos casos Rena el juego wey Se va a Ya se va a funcionar por Tanto presión Es empate Se van a funcionar los mapas Eh Género el primero Un renderizador Vamos Corre 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 Te va a ganar Te va a ganar Te ganó wey A ver A ver Palabro que Uh Action Ayer 5 4 3 2 1 Cierra el ahí Vamos a ver que pasa en el 3 2 Ya pueden subir aquí arriba si quieren Ahí vienen dos ninjas creo No Está bien extraño el mapa No estoy aquí Tiene bien pincha agujerada acá wey Tiene bien pincha agujerada acá wey Maté a uno No 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 Tenemos a dos ninjas personas Porque Tenemos ya a dos ninjas Pira por ahí Ya me maté a uno Yo no puedo salir Para atrás ya se ponen la bomba Vámonos de aquí Suelta Bram Espérate 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 Si tengo salida por aquí Eso es aquí Con una super maestría Eso Esa es una bomba He atorado de un hombre de nieve Espérate Ahí esta el hombre en miedo de a mi hijo de abajo izquierdo Voy a encerrar Ok ok Veo a una ninja que esta rompiendo ahí abajo de las trabajas Pachis donde esta? A las chingadas esta su cubo Vueltele a nosotros Ya viste como hacen las pasas Lestor No tanto Klaus me quiere madrear Me mate Hay que meter unas lindas ahí Oh no Wally no le salio el saldo y se fue por abajo Creo que estoy en tu núcleo Creo que estoy en tu núcleo Alguien que este en el núcleo conmigo para ver cuantos hay arriba ¿Sabes lo que ellos dicen? Pachis donde se murió Wally No me pague la pata Wally Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Pachis donde esta uno y luego caes y hay muchas trampas y caes y hay otras trampas Estoy mero abajo Wally No mames Wally La pinche madre de gas quito un chingo aunque ya no estés ahí Si Se callaron todos esos cubitos Si Ah no Todo menos los peeps Travesa el ninja allá abajo Ya, aquí lo estoy esperando Ahí va la doctora, ya me caí No, no la doctora, dígame si Lado derecho, atrás de tica, si rollo Ando por el frente, no ha llegado acá, verdad Ok, ok 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 Esparrada Agos, van por di atrás Yo me sigo bajando Muerta la, cabrón Llegué Llegué ¿Qué es el final? ¿Qué es el rol? Úchale a Omni Ah, yo estás, ahí Omni No No, no No, no, no No, no, no 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 Acabo de quitar un oso Ahora voy por el otro Ahí van dos niñas Por el punto de la derecha No nos pase a nadie Sin toda su magia Échale bolita Ya va por ti santa claus Cuidado Te cae santa claus por arriba Ya, cubrí Que no va a entrar por la chica un día ¿Ya viste a Sleftar? ¿Qué? Tenemos a la doctora En nuestra base ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué está santa claus? ¿Qué está santa claus? Viste para allá ¿Ya estás ahí? Viene la doctora de nuevo Yo estoy llegando ya al núcleo Yo estoy acá No estoy igual pero yo Yo soy un punto topo Recuerda Viene un ninja No estoy igual No estoy igual Me faltaba bien mucho ahorita Me faltó un punto para nivel 10 Ah, que triste es tu historia Casi lloro Dice que las armas son mis amigas ¡Suscríbete al canal!